Hombre, señor Salas, ¿qué tal? Oye, os quiero pedir disculpas, os quiero pedir disculpas, porque a esta hora es cuando yo empiezo el lío. A esta hora es cuando yo empiezo el lío. Hemos tenido la primera reunión telemática con Madrid y hemos estado ahí al borde de… Pero bien, ya estamos. Pues nada, con más motivo te agradezco el que nos dedique a esta hora, porque yo sé que estamos muy ocupados, que tener un programa de ámbito nacional no debe ser nada fácil, obviamente por los contenidos. Tiene su complejidad. La complejidad, efectivamente. Tiene su complejidad, sí. Y tu tipo de programa, que es un programa muy variado, donde tocas todos los palos. Y claro, poner en orden eso tiene que ser la leche. Bueno, oye, yo de entrada decirte que me siento abrumado haciendo esto contigo. O sea, que yo te invito a ti, a que hable en un directo conmigo, ya tengo como la leche. Bueno, no, hombre, no. Yo aquí soy profano. Bueno, tengo algo ganado, que me gusta el vino. Mucho. Y tú lo sabes. Tú sabes que los directos, que al final estar delante de una cámara y micrófono, especializas tú. Yo estar detrás de una copa de vino. Lo que pasa es que la situación nos ha llevado a todos a hacer estas cosas. No queda otra que hacerse a la idea y hacerse un poco también a estas situaciones, como tú bien dices. Hoy día, si no fuera por internet, ay, si no fuera por internet. Esto sería muy aburrido. Sería muy, muy aburrido. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues me va a permitir, Sala, que te presentes. Bueno, te he presentado antes, ¿no? Pero da cuatro pinceladas porque, bueno, Carlos Herrera, que es muy amigo tuyo y tú muy amigo de él, que dice que eres un todoterreno de la radio con denominación de origen. O sea, vaya mensaje, ¿no? Con denominación de origen. Eso, ¿por qué viene? Bueno, menos me falta por retransmitir. El deporte se me hace crudo, pero corridas de toros, yo he retransmitido corridas de toros. El Herrera lo sabe, el Herrera es el gran hermano mayor. Nos tratamos así, por suerte para mí. Es un tío que adoro y quiero y además es Herrera, es el... Ahora mismo, si hay alguien que sea el top, 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 el que está por encima a nivel... Con todo mi cariño a Carlos Alsina, en lo informativo le gana. Es el top. Es literalmente el top. Y por el momento yo no veo que haya nadie que le siga. Fíjate lo que te digo. Y, hombre, siempre es un puntazo. Y él sabe mucho de vino, ¿eh? ¡Ojo! Él sabe de vino muchísimo, muchísimo. Yo aprendo de gente como tú, de gente como... Yo tomo nota. Yo soy un poco el choricillo, el choricillo que va a ver este por aquí, el otro por aquí. Los que saben eligen esto. Pues por ahí tiro yo. Fíjate lo que te digo. No, pero tienes una cualidad y una virtud que es la de... Que aprendes, pero que vas siempre con la antena abierta a tope. O sea, vas siempre captando y aprendiendo. Eso ya... Sí, pero eso cuesta. Ya, pero eso a veces cuesta una bronca. Bronca con los hijos o con la pareja. Hay bronca. ¿Tú dónde estás? No, no, es que estoy aquí. No, no, realmente estoy en otro sitio. Estoy viendo la avenida. Uy, uy, uy. Esto por dónde va, por dónde va. Yo quiero aprender. Pero bueno, siempre es muy, muy grato. ¿Soy así? ¿Qué le voy a hacer? Bueno, cada uno es como es y en tu caso está muy bien hecho. Bueno, también han transmitido los Oscars, ¿no? Desde Hollywood, ¿no? Bueno, sí, ya son... Yo qué sé, para... Bueno, este año no va nadie a... Se va a transmitir. Se está trabajando para... Porque son este año, son el 25 de abril. Y se está trabajando para hacerlo desde un sitio muy especial, España, con una gente muy especial. Es que el sitio es la leche. Pero no quiero decir nada por si se gafa. No, pero es un sitio... Y Andaluz, ojo, y Andaluz. Ah, y Andaluz. También los uruguayos. Sí, señor. Sí, señor. Una buena noticia. Bueno, de hecho, hace una hora he estado hablando con uno de los jefes y digo, ¿cómo va eso? Y dice, va bien, va bien, va bien. Vamos a tener temita. Digo, bueno, pues, 25 de abril este año se ha retrasado muchísimo. Yo creo que los Oscars van... Yo hubiese incluso retrasado un poco más. El 25 de abril está al borde. Está al borde. Pero fíjate, dentro de nada son los Globos de Oro. Son ya. Vamos a ver cómo lo hacen. Los Goya son el 6 de marzo. Eso es ya. Vamos a hacer algo en la radio. Esa semana. Además, son de nuevo en Málaga. Está Bandera. Es que... Y tienen su complejidad. De hecho, van a ser muy telemáticos. Prácticamente no va a haber periodistas allí o muy pocos. De hecho, los ganadores, casi ninguno estará en el Teatro de Málaga, en el Teatro de Antonio Banderas. Prácticamente no va a haber ganadores allí. Sí van a estar los presentadores encargados de entregarlo. Telemáticamente ya se les ha mandado un objeto que no es el Goya, pero se parece. Va a ser todo muy raro, pero es que no queda otra que hacerlo así. De hecho, fíjate, las películas no se han podido ver, la mayoría. No se han podido ver. Porque ahora mismo hay cines en Madrid en algunos sitios, y en Barcelona en algunos sitios, y algún que otro sitio por ahí en España. Porque es que no está el horno para bollo. Así de verdad. Como bien decía al principio, todos los sectores hemos tenido que venir a esto. Literal. Yo decía el otro día, bueno, yo estoy haciendo una feria, la feria de Montpellier, y la estábamos haciendo con teleconferencia. Pero bueno, es lo que tenemos y ya se hemos venido a hacer una capa telemática. Pero, 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 lo nuestro tiene sorpresa, ¿no? Porque tú tienes el vino, ¿no? Yo tengo aquí el vino. ¿Qué botella saco? ¿Qué botella saco? Mira, vamos a coger el bajo flor 2 barra 0, ¿vale? Ya, 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 ya. Ya sé cuál es. Bajo flor, porque se elabora bajo velo de flor. 2 barra 0, quiere decir dos años de crianza bajo velo de flor, y 0 de oxidativa. O sea, un fino, ¿vale? Es una forma más poética de hablar de fino, ¿eh? Y más sencilla. Entonces, a ver, el sal es montillano. Para lo que no lo sepáis, es montillano de pura cepa, como decimos aquí. Como bueno. Bueno, colabora y ha colaborado mucho con revistas gastronómicas y, bueno, es un tío que entiende, que entiende. Yo, yo, yo te lo, insisto, yo he colaborado, no es coña. Yo lo que pasa es que he aprendido a pegarme a la gente que sabe. Muy bien, pero lo ha hecho. Y estoy pensando en Enrique Belver, que es el crítico gastronómico del Diario Sur, durante mucho tiempo al frente de una de las corresponsalías de Canal Sur Televisión en Córdoba, de su marido, Paco Lorente, un gastrónomo, periodista, gastrónomo, y durante veintitantos años ha tirado para adelante con un restaurante que tenía en Estepona, que era, vamos, yo lloro. Cada vez que me acuerdo, digo, lloro, lloro. Y le pido que me prepare algún platito, porque es que hay mucha gente que se acuerda del restaurante La Sal, de Paco Lorente, muchos, muchos años, y allí se ha comido muy, muy, muy bien, ¿eh? Y gente de todo tipo. Tiene a tu amigo Los Montillanos, ¿no?, con el restaurante de La Navilla, ¿no es? La Navilla, por ejemplo, vamos a ver, es que eso es un templo gastronómico. Bueno, ahí Miguel Pedraza, que es el que lleva el restaurante, el alma del restaurante, ha sabido muy bien preparar a su equipo, su hijo está ahora en los fogones, que me ha sorprendido gratamente, ¿eh? Y luego, debo decirte una cosa, es un cachito de Montilla en Marbella, y además un sitio de mucho nivel. O sea, no estamos hablando de una tasca con deseos de, no, no, estamos hablando de un restaurante con mayúsculas, y voy a decirlo, no es muy caro, pero barato no es tampoco. Sí sírvelo del precio un poco para controlar. Lo mejor que tiene. El producto es sin trampa ni cartón. No es un restaurante como el de Dani García, de muchas creaciones. No, 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 aquí es. Entonces, lo que pides es lo que sabes que pone en el menú, pero lo que pides está muy bueno. ¡Buah! Una calidad excepcional, excepcional. Eso ya te lo digo. La calidad... Y me siento orgulloso por ello ahí, ¿sabes? Muy bien. Eso te lo digo. Yo pienso que... Yo llevo más años fuera de Montilla que en Montilla. Yo sumo el tiempo que yo pase en Montilla, y ya se ha quedado muy atrás. Pero, hombre, yo como sostengo, y además, no es que lo sostenga yo, nacemos por accidente. Nadie, nadie recibe esa opción. ¿Dónde quieres nacer, Monín? Eso no es esto. Entonces, nacemos por accidente. A mí, yo adoro el sitio en el que nací, adoro el sitio en el que vivo, y me gustan los sitios también en los que he vivido, y tal vez vuelva, ¿entiendes? Y no necesariamente están... Me tira mucho Andalucía, pero es que me gusta también mucho América. Y allí lo he pasado muy bien. Y me ha gustado vivir allí con los americanos, con la zona de Nueva York. Para mí tiene un no sé qué de no sé cuánto, pero es que cuando descubrí la costa oeste, Los Ángeles y toda esa zona, me quedé alucinado. Es que es Andalucía. Yo te lo digo. La luz, el clima... Es que la luz es la misma de aquí. O sea, lo que cambia sí, que te encuentras... Hombre, y si te das una vuelta por Venice Beach, eso sí que es una marcianada. Pero cualquier día de la semana, darte un paseo por Venice Beach es aprender desde una humildad. ¿Por qué aprender? Porque la gente es muy desinhibida. Te encuentras a un tipo que va vestido con Dios sabe qué, haciendo Dios sabe qué, pero es que al lado le viene otro, de frente. Y no se ve ni raro, se ve normal. Allí es normal. Ese paseo de Venice Beach, eso yo, de verdad, siempre que vaya alguien a Los Ángeles, está un poco apartado de Los Ángeles, se tiene que ir a Santa Mónica. Tiene que... Una mañana, una tarde, eso merece la pena verlo. Y las terrazas, y cómo va el personal, ¿no? Que sepas tú... Este está muy bueno, ¿eh? Allí hay una feria muy interesante, yo estuve en Annegén, que está allí justamente, y en la Natural Products, porque son los más productores de Organic Products, de Estados Unidos. Exactamente, es la manera que tienen ellos de decir ecológico. Allí no existe ecologic, es organic. Y la verdad que tienen una gama de productos que apabulla, te echa para atrás, y dicen, Dios mío, ¿esto qué es? Es impresionante lo que hay allí, y también lo que van aportando todo lo que hay alrededor de la agricultura en la zona de California, y no solo de California. En la zona de Texas también, que tienen cosas muy interesantes, y unos verdiales también por la zona ya más cercana a Nueva York, al norte del estado de Nueva York, por donde está el famoso Wustuk, que no deja de ser una aldeita, pero ya ha crecido mucho a raíz del concierto aquel. Bueno, pues allí hay una producción ecológica impresionante. Pero no tienen los vinos que tienes tú, eso también te lo digo. Bueno, vamos a transferir, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer la pregunta, la pregunta de la hora, del rato, digo más claro, ¿eh? Tu programa, Archiconocido, no son horas, y Juan Bolaño le da una vuelta y dice, ¿son horas de Montilla Moriles? Sí, siempre. Venga, vamos a empezar con el fin, le vamos comentando. A ver, tú tienes la copa, ¿vale? Me gustaría que hicieras la cata tú. Bueno, o sea, yo soy muy profano en catas, yo sí te digo. Bueno. El aroma es muy, muy diferente al de cualquier otro vino, incluso un vino fino, que podría ser este, la versión más cuidada y ecológica, no huele igual, es distinto. No tiene el pozo de antigüedad profundo que tienen otros finos. Esto es otra historia, es más floral, desde mi punto de vista. ¿La definirías más florales, más primarias, más frutas, Sí, 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 sí. Sería ahí, ¿no? Vale. ¿Por qué? O sea, yo te explico por qué. Al trabajar los viñedos con cubiertas vegetales y en ecológico, nosotros estamos, está totalmente prohibido la utilización de productos de síntesis. ¿Qué pasa? que trabajamos con levadura autóctona, levadura realmente que se produce en el viñedo donde se están desarrollando. Como tú bien sabes, los finos necesitan una crianza bajo velo de flor, como mínimo dos años, que eso es en los sistemas de solera y criadera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa levadura que nosotros hemos generado en el viñedo con ese manejo, después vuelve a expresar su identidad en ese proceso de crianza. Y eso es justo lo que está encontrando aquí, Salas. Justamente ese concepto floral, frutal, en un vino de dos años, ¿no? Que lo lógico sería esa madera, eso que tú dices, esa vejera, ese toque profundo que dan esos vinos de crianza, aquí es mucho más expresivo en el sentido de primario, ¿vale? ¿Puedo aportar algún comentario este vino? Claro que sí. Comiendo, comiendo, sería perfecto. Con una comida sería perfecto. Yo no me conformaría solo con la tapita de queso, unos piquitos, pero este vino, yo te diría que podría aguantar perfectamente una comida. Sabemos que hay ciertas cosas que con los vinos no van. Las alcachofas, el chocolate y los espárragos. Da igual. Y las habas también. Y las habas también, exactamente. Eso te echas el alimento a la boca y da igual que sea un vinazo, tú no te vas a enterar del vino que estás bebiendo, porque vas a verte ese momento, te vas a ver agua, porque es tan, tan, tan potente el sabor del espárrago o de las habas o de la alcachofa, que se come cualquier otro aroma, se come cualquier otro sabor. Pero quitando eso, este vino podría aguantarte perfectamente un buen almuerzo. Un arroz, por ejemplo. Lo consideras muy gastronómico, ¿no? En realidad, no es el concepto gastronómico. Siendo livianito, ¿eh? Siendo un vino livianito. Livianito, esto no es vino. Tú que eres de Montilla, ¿de qué variedad de uvas hacemos los vinos aquí? Explica un poquito la variedad, qué consiste, cómo es, para ti. Hombre, es que la Pedro Ximénez la reina, en ese sentido, creo yo. Si ya le pones también un truqui del almendruqui, que también puede haber un apaño de unas uvitas de aquí y allá, pero yo creo que esto es Pedro Ximénez. El Pedro Ximénez tiene la marca, la autenticidad, eso es, es que forma parte de Montilla, a Pedro Ximénez va unido, Pedro Ximénez-Montilla, es inevitable. Eso no quita que no me gusten otros vinos, ojo. A mí, además tú me conoces un poco, a mí me gusta un buen oloroso, un buen amontillado, a mí el cuerpo me pide caña. Sí, pero bueno, es lo que estamos, vamos a empezar a introducir, la importancia de la Pedro Ximénez, porque ahora vamos a pasar por esos vinos. Otro detalle, el grado alcohólico, el grado alcohólico de estos vinos, la diferencia... Yo, este lo veo perfecto. Sí, hay otros blancos... Es que esa es la diferencia, hay otros blancos que ya sobrepasan el grado, para mi gusto. Tú no puedes levantarte de una mesa que estabas comiendo con un... Me tengo que echar un ratico, me voy a dar un leñazo aquí en la almohada. No, hombre, no, yo quiero levantarme de la comida y si hace falta pues te tomas un café y sigues de echarla, ¿entiendes? Eso lo tengo claro. Ahora lo que llevo peor es la copa larga, eso por la edad ya no va conmigo. Si voy de vino, voy de vino. No puedo, no puedo eso. Oye, está mi compañera Rocío Santos de Europa FM por ahí, la estoy viendo. Un saludo muy especial. Es una locutora fantástica y que la tienen en Europa FM, en nuestra cadena musical, hermana. Bienvenida a esta catita, lo malo es que ella no tiene el vino. Ah, y bueno, ya me encargué yo cuando pueda, que a lo tonto, llevo a lo tonto, a lo tonto, el otro día lo calculé con uno de los jefes, pues llevo casi un año sin aparecer por Madrid, pero es que no hay forma. No hay forma. El otro día me iba a ir, pero recibí la llamada diciendo no te vengas ahora, que no es cosa, está la cosa malita. No está, no está, no está. Hombre, yo desde aquí a mis compañeros de Europa FM Onda Cero, de Melodía FM y a la gente de A3 Media que están ahí en Madrid llevan unas semanillas complicadas. Sí, la verdad que las grandes ciudades lo están pasando un poquillo peor que los que vivimos en los pequeños pueblos o como nosotros en el campo, ¿no? Donde estamos mucho más relajados. Bueno, yo estoy casi en el campo en Barbella, casi, casi, pero me siento casi en la playa, por así decirlo. Es que está en la playa puñetero. Sí, pero hoy no hace día, hoy no hace día de playa, hoy no. Cuando te echa el vino en la boca, Salas, ¿qué te hace la lengua? ¿Qué te hace el palabra? El paladar, mira, es un ejercicio que tiene que ver con lo que tú antes has comentado de lo floral. No es un fino común, no, ya te digo que no. Esto no sabe al vino fino, al vino de montilla de toda la vida, no, esto es distinto. Se nota mucho la producencia orgánica, lo diré en inglés, en término americano, lo ecológico en español, y se nota muy diferente el aroma, el pozo que te deja cuando ya has dado el trago. Es muy distinto. Este no es un fino que viene un tiempo ya en barrica, que viene preparándose, no, no. Esto es otro rollo. Y tampoco se parece a un vino blanco de mesa. Es distinto. Porque tiene el cuerpo, tiene cierta dosis del vino fino, pero no es el vino blanco de mesa. Y sin embargo, yo te lo he dicho, esto en una comida, empiezas y acabas con él si quieres. Perfectamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, mira, vamos a hacer un ejercicio de cata que hago yo con la gente cuando vienen y nos visitan. Explicarles cómo están las papilas gustativas distribuidas y qué parte de la lengua se te tiene que activar para tú entender el sabor de un vino. Lo voy a explicar y después lo vamos a probar y fíjate, verás, cómo ayuda mucho ya no solo con los vinos, sino a la hora de comer, ¿no? O sea, cuando estamos comiendo, como yo digo, hay que comer con atención, hay que disfrutar de la comida, no comer para quitarnos la hambre, sino para disfrutar. Entonces, la distribución de las papilas gustativas en la lengua, tenemos la parte lateral de la lengua que son, se activan los ácidos, que son sabores ácidos, son los que se te va a activar en esta parte de la lengua, en la parte lateral de atrás, de abajo, el amargo, ¿vale? El dulce en la parte de arriba de la lengua, de la punta, y el salado en la punta que está al frente, ¿vale? Sí. Entonces, ahora vamos a coger el vino, lo vamos a catar, nos vamos a casi a enjuagar la botanda, le vamos a meter oxígeno y me va a decir que se te va activando, porque ahí es donde está la capa, o sea, la correspondencia de ese aroma que has tenido con el sabor. Venga, vamos a hacerlo, lo voy a explicar esta vez nada más, ya lo otro o vamos de corrido. Cuéntame a ver qué te sientes. Primeramente, lo floral llega al inicio, pero luego ya se va transformando, es que son décimas de segundo. ¿Cómo? Tú dices, no, ya no es flores, ya es otra historia. Aquí, he pillado algo de madera ahora, ahora he pillado un poquito de madera, ahora, muy poco, un toquecito, tiene un ligero toque, me lleva directamente al campo. Te digo, el sabor es evocador del campo, el campo de mi infancia, el campo de los viñedos, el campo de las vides, del Pedro Jiménez, de la uva Pedro Jiménez. Y luego, pasa un ratito y ahora ya me viene el pozo de los dos años que tiene el vino. Ya me viene, no, esto es un boomerang, tú tiras, pero te vuelve y te vuelve a llevar, te vuelve a dar y tú dices, hostia, cada vez que pega un viaje... Es el retrojusto, ¿no? Sí, 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 es total, es total. Este vino es bueno, nunca te lo había probado, y yo sé que... No lo había probado, no. Mejor fino de España en el 2015, fue premiado por la Asociación de Periodistas Escritores del Vino. Para que tú veas, fit y tú, fit y tú. Fit y tú. Bueno, Sala, ya hemos hecho el fino. Bueno, es decir que el color, para que lo vean, los que nos están viendo, un color pajizo, oro pajizo, que son característicos de los vinos, muy importante, la lágrima, o sea, eso hace tal de hido, ¿veis la lágrima ahí como cae? ¿Veis? Sí, 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 el alcohol, el alcohol, porque estos vinos es obligatorio que estén como mínimo a 15 grados de alcohol, por normativa, ¿qué pasa? Que nosotros, al usar la huma Pedro Jiménez, lo que nos está permitiendo es tener un grado alcohólico natural, no hay que adicionar, y eso después se nota mucho en la integración del vino, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con el fino vamos a pasar al siguiente, ¿te parece? Dime cuál es. ¿Qué quieres decir sobre los finos de Montilla y sobre, en general, cómo lo ves, cómo lo ves? ¿Puedes ser un poquito cabrón? Bueno, esto, esto es libre de hablar tu día, siempre constructivo, ¿eh? Siempre constructivo, que yo haría una verdadera campaña publicitaria para el fino de Montilla, hay serios competidores, muy serios competidores, que llevan ya mucho camino andado, saben cómo tratar el marketing, pero echo de menos que un vino fino de Montilla vaya de hermanita pobre, no pobrísima, de otros vinos andaluces, me da mucha pena. Una frase que yo he repetido mucho a lo largo de los años, que es, ¿de qué sirve tener el mejor vino del mundo si nadie sabe que tienes el mejor vino del mundo? Al vino, además del dinero para el abono, el dinero para tratarlo, el dinero para que, si es ecológico, todo vaya y funcione correctamente, hay que pensar que el gasto no se acaba ahí, el gasto no se acaba en la etiqueta y en la botella y ya tienes el vino, hay que seguir pagando un gasto en publicidad, en promocionar ese vino, si no, no merece la pena. Y lo que me da es pena, me da un poquito de pena que este tipo de vino, pues, la gente prefiera, no, yo es que la manzanilla me va más, no es tan dura, tal cual, son malos tiempos para el vino, lamentablemente, y eso hay que trabajar duramente para cambiarnos. Es lo que quería decir. Nosotros, como puedes ver, nuestra propuesta es justamente la que tú dices, pero aportando también una variación al producto final para que sea, digamos, más entendible, ¿no? Yo creo que eso debe de trabajar con la agricultura ecológica y con estas características y, por supuesto, lo que dices, y que lo digas tú, un profesional de la comunicación, me parece un consejo para tomar nota, como es lógico, ¿no? Eso no es no se acaba... Es poner de manifiesto una realidad, ¿no? Francis, vamos a ver, es como, yo tengo una industria y hago pan, o hago palillos, o hago ladrillos. Ya hoy día, el que no tenga algo de dinero, reservado para la publicidad de ese producto, va muy mal. Ya va... Se ha quedado en el pleistoceno. Ya está muy equivocado de cómo funciona esto. Necesitas... El producto no se acaba por tener ya la botella terminada. No, no, que va, que va, que va. Ahí empieza otra historia. Hay que echar dinero. Evidentemente. Totalmente. Bueno, pues vamos a pasar al bajo flor 5.3, o sea, un amontillado. Como dije al principio, cuando hablamos de los códigos, el 5.3, el primer código, hace referencia a los años que ha estado bajo velo de flor, en crianza bajo velo de flor. Y el otro código, los años que ha estado en crianza oxidativa. Un amontillado, es necesario que esté 5 años produciéndose o criándose como un fino bajo velo de flor y después obligatorio que 3 años más esté de crianza oxidativa. ¿Vale? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues la primera percepción en la que nos vamos a fijar y nos va a cantar es el color, la oxidación. ¿Veis? Aquí ya tenemos un color cobrizo, un color, bueno, pues, ambarino, pero llega a ser más un cobre brillante. Muy importante el grado alcohólico, también están definidos estos vinos con 16 grados de alcohol mínimo obligatorios. ¿Qué pasa? Pues que nosotros debemos de trabajar los vinos procurando que la uva Pedro Jiménez nos aporte ese grado alcohólico. ¿Vale? Brillante, limpio, ¿eh? Aquí ya la tonalidad de la crianza oxidativa pues se expresa perfectamente frente a la del fino, que es un blanco sin crianza oxidativa y aquí en este vino pues al tener esa crianza mixta en las soleras y criaderas que un día, bueno, con más tiempo explicaremos, nos vamos a encontrar pues, digamos, esos sabores propios y típicos de los vinos generosos pero entrando, ya te digo, con ese concepto de fino y saliendo con ese concepto oxidativo, ¿no? Que fíjate qué elegante y qué interesante es, ¿no? Entonces, bueno, para, bueno, cuando hacemos la cata lo primero que hay que ver obviamente es el color, ver la transparencia, esto, bueno, pues está en la línea de... La lágrima, si me permites, es perfecta, la lágrima que besa es la leche, ¿eh? No sé si se ve bien. No, al ser transparente es difícil, es difícil. Es difícil, sí. Es difícil. Bueno, pues ahí es donde realmente tú ves el potencial de estos vinos con el concepto de crianza mixta, ¿no? Un amontillado, ¿qué dirías tú del amontillado, Salas? Uf, es que estás tocando... Me encanta solo, me encanta con leche, o lo que voy a decir no es un chiste, pero yo lo he tomado con leche. Yo de pequeño... ¿Con leche? ¿Con leche? Sí, sí, te cuento, te cuento, pero por una cuestión médica. De pequeño, mis padres, cuando a mí me daban esas fiebres y no las fiebres, los resfriados que yo me agarraba, que eran bastante serios, cuando ya no me podían dar nada más de medicina, porque ya me lo había tomado todo, pues me calentaban un vaso de leche y le echaban un chorreón justito de amontillado. Me relajaba, ojo, no hagáis esto en casa, no lo hagáis con niños, una ya tiene una edad, ¿no? Pero recuerdo eso, recuerdo eso, y el sabor de la amontillado, es que son palabras mayores, para mí una amontillado son palabras mayores. Es mi vino favorito, y tú lo sabes, yo una amontillado mato, que diría la otra, pues que es total, y este en concreto, es que es muy fino, muy fino, me refiero, que es muy delicado, esto es un vino amontillado de palabras mayores, una transparencia, ese tono ocre, ese punto que a veces te lleva a la nariz, y cuando no te pega el Pedro Ximénez, te da otro aroma, es que incluso sin probarlo, ya tiene distintos matices en nariz, tiene varios. Ese aroma, está tostado, es que fantástico, a frutos secos, a esa avellana, a ese cacahuete. Ahora ha venido, eso, la avellana, la avellana me ha venido, el toque almendrita también, el toque almendrita, eso. Y fíjate, Salas, que teniendo 16 grados, no es agresivo el alcohol, está muy bien integrado, ¿no? Yo creo que para mí esa es la virtud de la variedad Pedro Ximénez, que nos permite la integración perfecta de ese alcohol. Yo lo digo, yo soy el heredador de whisky, me encantan los, me encantan los buenos whisky, y yo cuando me tomo un whisky con 48 grados y no notas el alcohol, dices, pues esto está bien hecho. Pues lo mismo me pasa con lo amortillado, con lo oloroso, ¿eh? No, eso, cuando te topas con un vino que no notes el alcohol, que no notes la carga de dinamita potencial, tú dices, esto está bien hecho, esto lo han hecho muy delicadamente, muy cuidadamente. Este es mi vino, yo este me lo tomo antes de una comida y me lo puedo tomar y me lo he tomado y me lo tomaré después de una comida también. Después. Es que va perfecto, va perfecto, depende también de lo que comas. Yo este vino ya no sería como el anterior que te digo, no, esto va con todo. Esto ya elige bien, elige bien. Una carne, algunas verduras concretas, un queso, un poquito de paté también, paté le va perfecto a este vino, pero desaconsejo el pescado. Lo desaconsejo con este vino. No lo recomiendo. Se puede tomar y estar bueno, pero son otros vinos yo quizás, quizás los únicos pescados que yo pondría y sería atrevimiento, pero bueno, ¿por qué no? Sería con un atún rojo o con un salmón. Sí, sí le podría ir. Sí, porque no es invasivo, no es invasivo, no es apártate tú, quítate tú que me voy a poner yo, ¿no? Pero sí le va, sí le va. Este vino para mí, para mí es un vino de carne de caza, de caza mayor. Sí. De jabalí, de ciervo. Eso me lo dice mucho Enrique Belver, el crítico gastrónico del Diario Sur, me lo dice, y esto pide carne de caza, carne de caza, toma nota. Y una buena chimenea y una buena terapia. Esa la... Y el whisky solo si alguien quiere al final. Al final. Pero bueno, teniendo una montillana pero al final. Yo lo digo. No, con este. Teniendo una montilla para nada. Tienes la copa, la copa de fiesta. Pues a mí esas notas tostadas, ¿no? Son vinos también que para mí son vinos de guarda. Son vinos que si los guardamos, el proceso oxidativo nos va a aportar mucho. Yo creo que es muy bueno también el entender los vinos generosos como algo divertido en una comida, ¿no? Tú sabes, se empieza tomando tinto la comida y se acaba tomando tinto la comida. Los vinos generosos nos pueden dar esa versatilidad, esa paleta de colores en una... Yo con el tiempo, Francis, me he vuelto un poco maniático de lo que bebo según qué comidas. que eso es trabajo de un sommelier. Pero ya me he metido en el pellejo del sommelier, me meto en ese pellejo el cual admiro los sommeliers, las sommeliers, conocido, por cierto, unas mujeres que tienen un olfato para el vino de la leche, ¿eh? Y son casi todas sommeliers. Y luego, este tipo de vino te puede acompañar si los platos son los adecuados todo el rato. Si vas a cambiar de tercio, ya te digo, no lo hagas. Uy, estoy ahora mismo saboreándolo y mira que no lo tengo y este vino le pide, pide a gritos un queso añejo. ¿Sí? A grito, a chillío, lo pide a chillío. Un queso añejo, dame un queso añejo, por favor. El trufaillo de ajo negro y estará muy bueno. Fíjate lo que te digo. Muy rico, ¿eh? Bueno, los productos estos que hace la abuela Carmen, ¿no? Estos ajos negros, algún... Bueno, yo es que en mi vida privada, en mi vida privada, me dedico también a asesorar a empresas y en temas de comunicación y tienen a bien haberme recogido o como dicen popularmente, tienen a bien haberme a recogido para ayudarles con el tema de comunicación y prensa los de la abuela Carmen, que yo cada vez aprendo más de la tierra, del campo con esta familia porque es que es puro campo, es pura tierra y se conocen todos los trucos y saben lo que te puede dar, lo que no te puede dar, saben hasta dónde bordear. Es que la familia vaquero son muy buenos en su trabajo y muy pasionales y ahí está el gran nómada Manuel Vaquero y luego tanto la familia Nati, Manuel también, el hijo, Carmen, que es que vamos, van con el sello de identidad, el ADN de la abuela Carmen, que es su abuela verdadera, era su abuela verdadera, ¿no? Y fíjate la que han liado con el ajo negro, son los principales exportadores de ajo negro de Europa, de Europa. ¿Con qué pondrías? Pues yo fíjate, yo el ajo negro que lo tengo ahora mismo en el recuerdo de ese toque de regalí que te da final, ¿cómo lo utilizarías con una tostadita de pan bueno que le pondrías para maridarte en la montilla? Mira, iría bien con este, sería una explosión de sabores muy genuina lo que saldría de ahí. Fíjate, con una tostadita de pan, ajo negro, no te, rayalo en la hogaza como si fuera una tiza, ajo negro como si fuera una tiza y vas, según lo que vayas queriendo, pues quiero más, pues das más pasada, quiero menos, das una o dos pasadas para que te dé, se impregne en ese pan y ese pan, solo, con eso solo, un chorroncito, una mijita de aceite, que no quiere ese aceite, pues le puedes poner directamente el tomate o, hasta si me permites, le pondría un poquito de jamón, sin tomate, sin aceite, hombre, si le pones aceite, mejor. Un magrito de patito, un jamóncito de pato. Sí, sí, pero, y en el pan, haber un, haber untado previamente de manera generosa el ajo negro. El ajo, sí, el ajo. Pan tostéito, ajo negro, rayadito, eso, eso tiene que estar muy bueno, que quieres darle un top, ponle un poquito, solo un poquito de aceite, porque si te pasas, ya el aceite se va a convertir en el, also starring, el completo protagonista de la película. Tienes que saber darle a cada uno su papel, ¿no? Y yo creo que combinará muy bien con este vino. Y lo margaríamos con el amupio. Bueno, pues, totalmente, vamos, de cabeza. Vamos a pasar a lo doloroso, ¿vale? Nos vamos a ir a una crianza ya oxidativa, 100%, que es el Bajoflor 06, ¿vale? Bajoflor 06, ¿qué significado tiene? Volvemos al concepto de antes. Si los códigos son los que nos indica el primer código cuántos años tiene de oxidación y el segundo, perdón, el primer código cuántos años tiene bajo velo de flor y el segundo cuánto tiene de oxidación. Si estamos enfrentándonos a un vino que tiene cero bajo velo de flor y seis de oxidativa, lo que estamos haciendo es hablar de un oloroso. O sea, un oloroso es un vino que se define como aquel vino que se desarrolla como mínimo dos años en crianza de solera y criadera, pero con una crianza oxidativa. Aquí no existe el velo de flor. ¿Qué pasa? Pues nos encontramos un vino algo parecido, algo parecido, no mucho, al amontillado por el concepto oxidativo. si os fijáis el color del amontillado y el color del oloroso, ahí podéis ver la tonalidad donde la oxidación está es mucho mayor. En este caso hablamos de seis años de crianza oxidativa. Crianza oxidativa quiere decir que el vino, al no tener el velo de flor arriba, el vino se oxida inmediatamente, empieza a oxidarse, empieza esa oxidación. El vino es un alimento, es un elemento vivo, ¿no? Las partículas, las levaduras que existen dentro están en constante evolución. Permito usted una pregunta, señor Robles. Sí, claro. Me ha venido un golpe a rope, tú te acuerdas del arrope, ¿no? El arrope de... Me ha venido inicialmente metido la napia y me ha venido un golpedazo a rope que digo, hostia, tú, me ha llevado a la infancia otra vez. Aquí lo que estás expresando este vino de una forma brutal es la uva Pedro Jiménez. ¡Wow! O sea, la reducción, la reducción de la levadura durante seis años dentro del vino descomponiéndose nos da esos aromas balsámicos. O sea, porque a ti lo que te ha recordado en la nariz es al Pedro Jiménez. Totalmente. A ese Pedro Jiménez que cuando lo has visto en este color a ti te ha ido a beber para recordar. Ojo, nunca me vais para olvidar, siempre para recordar. que ha ido a ese arrope. ¿Vale? Venga, pues, define no. Salas. Está muy bueno este, no te lo había probado, lo otro sí. Uf, bueno, te lo he dicho ya, el golpe primero me ha venido el arrope, luego te da un, voy a hacerte ratatouille, ¿no? La película de Disney de esta rata que es un gastrónoma total, te pega un viaje primero cuando te llevas el vino a la boca, el primer paladar es ¡guau! Pero luego te va dejando el pozo muy suavemente, te va diciendo vale, te da un poquito de fuego artificial, plof, una explosión, pero ahora quiero que te quedes más tranquilito y te vayas quedando con la copla de lo que estás bebiendo, ¿no? Es, ahora mismo, este, fíjate que me ha gustado mucho el, el anterior, el amontillado, lo conocía, pero este me está, no lo había probado este tuyo, No lo habías probado. Este me está conquistándome, cagola, es impresionante. Me gusta mucho, justo por lo que tú estás diciendo, Salas, porque es un vino que en apariencia al principio, en el aroma, te da unas notas balsámicas, pero después el gusto en el paladar es seco, o sea, es seco y con la complejidad, yo no sé a ti, a mí me da matices de palodú, el regaliz, ese regaliz. Tiene el punto de regaliz, pero, pero, pero voy más allá. Es el regaliz auténtico. No, 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 es que los matices son matices de dulce, no es un vino dulce este, para nada, es, tiene hasta un punto, es como muchas veces un cacao, un cacao del 70-80%, no es dulce, no, no, no te equivoques, te vas a encontrar con un punto de amargo y a este vino le pasa eso, pero eso es lo que lo hace grande este vino, lo que hay que suba ya. La oxidativa, yo siempre digo que una crianza oxidativa lo que nos tiene que dar es redondez en el paladar, que no nos dé aristas, ¿no? o sea, que cuando tomes el vino no te salga algo por ahí y te hagas ¡pum!, sino que sea una cosa redonda, que sea armónica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la levadura, justo la función que está haciendo durante seis años es esa que estamos hablando, ¿no? Bueno, y de gastronomía, ¿cómo lo margaría esto? ¿Te iría a lo mismo que la montillao? ¿O...? No, 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 este pide guiso. Yo creo que este vino pide guiso y pide carne, pero no carne de caza, no, no, este pide carne y pide también un buen guiso. Estofado, ¿no? Por ejemplo, o un guiso, se me está ocurriendo ahora mismo un guiso que lleve su guisante verde, un guiso que lleve su patata, su zanahoria, su puerro, este vino, tú sabes con qué podría ir muy bien con un cocido madrileño, podría ir perfectamente este vino, ¿eh? Se pelearían un poco, se pelearían un poco, pero creo que quedarían tablas, fíjate lo que te digo, creo que quedarían tablas. ¿Y con setas? En serio. Perfecto. ¿Con setas cómo lo ves? Tierra, 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 perfecto. Sin pasarte en el aliño de las setas, porque hay mucha gente, no, a mí me gustan las setas, no, a ti no te gustan las setas, a ti te gusta el aliño que le hacen a las setas. Que las dejan que no parecen setas. No, este vino, tócalas un poquito. Sí, dice Rafa. Hola, Rafa. Ah, está por ahí, está por ahí. Por ejemplo, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Este sí que le pega el queso viejo. Este vino, pues a mí, a mí este vino, es un vino que me tiene loco perdido, me tiene enamorado, porque es un vino que enológicamente es una maravilla, aquí la mano de Rocío ha sido fundamental. Ojo, y me sigue dando frutal, al final, ¿eh? Un vino que ya tiene su elaboración, que te dé fruta, que me sigue dando frutal, ¿eh? También mi boca está ya muy estropeada, ¿no? No, 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 no es la percepción de un vino blanco o jovena frutado, sino en ese concepto de floral balsámico sin ser dulce. Sí, señor. Muy pocos vinos consiguen eso, ¿sabes? Pero esto pide, ya, exactamente, pero esto pide a gritos, pide un guiso de cuchareteo bueno, además de un buen trozo de carne a la plancha asada, pero un guiso con carne con su buen aliño, esto, esto está absolutamente irrepetible, está total, esto de, esto de parar el carro, esto de parar el carro y parar la máquina en el tren, en serio. No sé si el salivar es del vino o de la propuesta gastronómica, tú. Ambas cosas, pofuzem, que dicen por ahí, pero que esto es, así a cara de perro, así visto, sin una taja de chorizo bueno, fritico, fritico, o su, o su correspondiente carne a la plancha, ¿no? Pero esto pide también guiso, un guiso de cuchara, anda que no. Bueno, oye, nos queda, nos queda un ratito, vamos, vamos bien de tiempo, vamos a pasar a la montilla, al Pedro Figuero, ¿vale? Tiene ahí el bajo sol. Lo tengo que tener seguro, aquí está el bajo sol, aquí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Venga, este nos va a dar fuego a hablar ya de montilla, ¿vale? Hablar de la singularidad de montilla, a que me des tu impresión de tu ciudad, de tu gente, de tus paisanos, de, bueno, tú, tú, es verdad que llevas más tiempo viviendo fuera de montilla que dentro, pero hay que decir que eres un enamorado de montilla y con mucho compromiso, o sea, que a nada que puedes, te estás escapando y estás aconsejando y llevas el nombre de montilla siempre porque te oigo mucho en tu programa a hablar de montilla. Hombre, siempre que puedo, siempre que puedo, pero hay veces, hay veces que es más complicado. Bueno, mientras abro la botella voy a ir explicando el concepto de bajo sol. Entramos un poquito en la dinámica que hablamos antes. Bajo sol es, digamos, el nombre que le vamos a dar en Bodega Roble al Pedro Jiménez. ¿Por qué? Porque es un vino que se elabora o se produce justamente con la deshidratación de la uva Pedro Jiménez bajo el sol. O sea, yo invito a los que nos veáis que hagáis la experiencia de venir a una pasera en la zona de Montilla Moriles que vayáis a disfrutar de una actividad brutal. O sea, ver cómo se trabaja toda la uva a mano, cómo se ponen millones de kilos en el suelo, cómo se voltean los millones de kilos y cómo se le ponen a mano, la verdad que es un trabajo fantástico, ¿no? Entonces, por eso le llamamos bajo sol. O sea, bajo sol y en este caso es 0-0 porque es un vino del año. No tiene crianza oxidativa ni tampoco tiene crianza bajo el vino del sol. ¿Vale? Yo te voy a decir una cosa. Ya le he pegado el primer toquecito, le he dado el primer toque y me he quedado de bueno, estoy en un lagar. Estoy en un lagar. Estoy, me ha venido el aroma del volquete echando para mover la uva, me ha venido ese olor, me ha venido esa sensación y la verdad esto solo está muy bueno, muy, muy bueno. aquí no necesitas ponerle nada. Como mucho me atrevo a indicar que tal vez una jicarita de chocolate, como la que nos daban cuando éramos más chicos para merendar, una jicarita de chocolate pero más cacao, o sea, no con leche, no, 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 esto pide una jicarita de chocolate del 60%, de cacao del 60% y le iría muy bien. Pero no es necesario tampoco, o sea, ya de por sí, solo está muy bueno, muy bueno. Yo cuando, cuando subo por Cataluña, concretamente en Agramún tengo un muy bueno amigo y allí hay un postre que siempre me encanta pedir, que es el pan con chocolate y aceite, que es muy típico de allí, es espectacular, o sea, ¿qué pasa? Que cuando yo voy allí y pido el postre este, el pan con una jicarra de chocolate, y te ponen tu aceitito, tú le echas al pan, pones el chocolate y te comes como nos los comíamos de chiquitos cuando nos hemos típico. Francis, tú acuérdate, dice, ¿a ti qué palabras? ¿Qué palabras eran las que más te gustaban cuando ibas al cole? Dice, a mí eran tres, ¿cómo que tres? Sí, pan y jícara de chocolate. De chocolate, sí. Y el pan, no, no me pongan más. O en su defecto, en su defecto la deformación, que cuando se acababa la jícara de chocolate, por lo menos mi madre, y yo lo he visto que lo hacen en muchos sitios, te hacen una cucharadita de colacao en el aceite, pan con aceite, te ponen espurreado y el colacao, y suple, ese sucedáneo doméstico, absolutamente casero, suple, que no tengas un chocolate apañado, pero bueno, que somos muy chocolateros en la familia. Y cuando, Salas, cuando le pegaba el bocado y hacían las jícaras, ¡croc! ¡croc! Ese sonido de aquellos tiempos, bueno, pues... Eso es lo que no le pienso perdonar a la edad, que ya no puedas abusar de esa forma. Bueno, la primera cuestión que quiero que perciba y ponga de manifiesto, ¿qué color suele tener un Pedro Jiménez y qué color tiene? Es que esa es la diferencia, el color del Pedro Jiménez por lo general más elaborado, con más tiempo, que no es este, tiene un color más oscuro, es más denso a la hora de probarlo también, es prácticamente un almíbar, está medio camino entre el vino y la miel. Esto es distinto, esto es otra historia, es un color que sigue teniendo transparencia, bellísimo color, bellísimo de verdad, ese marrón rojizo brillante que además te deja ver lo que hay detrás, ¿no? Fantástico. Fíjate también, Salas, lo importante que cuando hablamos de cata decimos, bueno, la cata influye, tenemos los sentidos, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto gustativo, o sea, el tacto, las papillas gustativas, pero también tenemos el tacto, el tacto realmente dicho, el tacto entre la mano, si coges la copa y lo mueves, ya te dice, prueba, esto pesa, ya te está indicando que aquí hay densidad, ¿no? Ahí enjundia, enjundia. Especialmente, ahí enjundia, aquí hay contenido, fíjate como aplicando atención cuando comemos, la de cosas que podemos descubrir. Yo me lo paso muy bien, yo es que soy de comer, ¿sabe usted? Yo soy de comer, yo tengo un problema, a mí me gusta comer, que ya con el tiempo y la medicina, los médicos te dicen, no debes abusar de esto, no debes abusar de otro, y aprendes a conformarte con pequeñas dosis, ¿no? Yo recuerdo haber sido muy sato de niño para lo que me gusta, para lo que me gusta, sato como yo solo, lo que no me gusta, no, no gracias, no thanks, pero es que aprendes con la edad, oye, no abuses de esto, ten cuidado, pero es que me gusta comer, yo soy pecador, pero soy mal de comer, ¿no? Y, y desde luego, para mí, ver como, tengo un problema, no me gusta ver las cocinas de los restaurantes a los que voy, no quiero verlo, sin embargo, cuando voy a comer a casa de un amigo, Herrera, por ejemplo, a mí me encanta verlo como cocina, o su compadre, Antonio Infariñas, que es también mi colaborador, me encanta verlos cocinar, pero es que me pasa con un montón de amigos, un montón de amigos, voy a sus casas y me gusta ver cómo lo hacen, sin embargo, si voy a un restaurante de los formales, no me lo enseñes, no, 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 sorpréndeme, no quiero saberlo, no quiero saberlo, pónmelo a la mesa. Tú dices como yo, ¿no? Yo cuando llego, cuando llego a un restaurante, normalmente, mi primera, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué van a tomar? Sí, yo últimamente he dicho, sorprendeme usted, me dice, cuidado con el riesgo de que te sorprendan, digo, hombre, yo si alguien me dice que lo sorprenda, lo lógico que lo sorprenda gratamente, no lo voy a sorprender. Hombre, claro, hombre, no es lo malo, ahí no, ahí no, ahí no, pero yo soy de eso. Me funciona eso, me funciona. A mí hasta el momento siempre. Tengo una relación a modo amor-odio con las ostras, también te lo digo, me gustan de una determinada manera muy concreta, pero salvo eso, no tengo ningún problema. Este bicho, este bicho come de todo, de todo. Pero, Salas, muy importante, pero con atención, comemos, claro, vamos. los cinco sentidos puestos en lo que estamos haciendo. Evidentemente, a mí me molesta mucho cuando voy a un sitio, que no suele ser malo, siempre que puedo, cuando no me quedo en mi casa y ya procuro como ello bien, una sopita de sobre, pero cuando voy a un sitio, no me gusta meter a cocina, no me gusta, pero sí me gusta que el entorno me ayude. Y no me gustan algunos sitios que son muy buenos, en cuanto a gastronomía, pero como decorados son malísimos. La música está o demasiado baja o demasiado alta, o es una música que no pega ni con cuatro tiros que le pegue, o la decoración del local tampoco te dice nada. Se salva, por lo general, ese tipo de sitios porque la comida es muy buena, pero ni es un asiento cómodo ni es un entorno que tú digas, es que coño, es que da gusto estar aquí, ¿no? y me molesta muchas veces que eso no se cuide. Es una pena. Me surge una pregunta al hilo de lo que estás comentando, que no te la he hecho nunca, fíjate, mira que más o menos nunca te la he hecho. Un experto musical como tú, periodista musical, cuando llega a un restaurante, ¿a ti te gusta que haya música? ¿No te gusta? ¿Qué importancia tendría para ti, para tu percepción? La música en todo ese, esa puesta en escena de lo que es una comida, ¿qué importancia tendría? Primero, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué importancia tendría? ¿Cómo lo harías tú, ese éxito? Uf, te voy a hacer una cosa, me alegra que me haga usted esa pregunta. Yo hace unos años, una empresa importante, no tengo autorización para dar el nombre, me pidió un trabajo, el efecto de la música en una serie de restaurantes. Ajá. Había un problema, el restaurante que se notaba que cuidaban la música, que le gustaba la música, muchas veces cometían un error, el volumen era demasiado elevado. Por lo general, no se cuida, es un error, no cuidar eso, porque si tienes todos tus sentidos entregados a una comida, a un plato, a un sitio, para disfrutar, si te falla el sentido del oído, que también te ayuda al comer, ya tienes un punto negativo. Ahora mismo, yo por lo general siempre aconsejo un determinado volumen y una determinada música. No me gusta la música de hacer pipí, me explico, el exceso de chilao de música en personal, no, 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 esto no es un salón de masajes, esto es un restaurante, la gente viene a comer, no pasa nada porque identifiquen una melodía, pero hay que saber elegir esa melodía, hay que saber elegir ese tipo de canciones. Al volumen adecuado te pueden hacer mejor si cabe esa comida. Esa comida. Y no todo el mundo presta atención a eso. No, yo ya pago un dineral en hilo musical o a tal, pues no te sirve de nada, bonito. Claro. Es que esas cosas hay que cuidarlas, porque durante unas horas, bueno, para mí, y es que lo son, para cualquier persona aunque no se dé cuenta, es que tú vas a pasar una y media o dos horas en un lugar disfrutando de la comida. Como haya un elemento discordante, ya te ha jodido parte de la comida. Sí, señor. Y no ha reparado tal vez en que el elemento discordante es la música. No, 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 no. Tú dices, hay que ver, pero no es todo tan redondo, no es todo tan perfecto. Por eso, hay que saber atinar en los volúmenes, ni subir, ni pasarte, ni quedarte corto. Y no vale tampoco poner un disco de... No vale. Un disco del... Con determinadas comidas no vale poner un disco de la pantoja y darle la vuelta. No. Bueno, pero para otras sí, pero para otras sí. Sí, pero yo casi, casi, por lo que te deduzco de tus palabras, casi mejor, no, o sea, y sobre todo a cierto nivel de restaurante, o sea, no tentar a la suerte y dejarse aconsejar, si lo va a hacer, por un profesional que cuando lo haga realmente eso armonice con todo. Siempre, vamos a ver siempre. Es que muchas veces el problema de una sala viene dada por a veces cosas que ni han caído en ellas porque no saben caer en ellas. Oye, tú te has parado a pensar que tiene la música demasiado alta y que tal vez la selección tan mega guay de la galaxia que solo a ti te gusta al resto de comensales no le está invitando a disfrutar de esa comida. Claro. O sea, que tú no estás aquí pagando. Tú siempre piensa en el que paga. Claro. Siempre piensa en el que paga. O sea, y si no atinas con eso es un punto menos que tienes y no sabes por dónde te ha venido el hándicap, por dónde te ha venido el palo. Bueno, oye, vamos a acabar ya catando este vino. Perfecto. ¿Vale? Venga, darnos tu opinión, darnos tu percepción, tu recuerdo en el concepto, bueno, en la textura, en los sabores, en la acidez, azúcar, ¿cómo lo encuentras? Estoy casi echando un lagrimón porque es, joder, me lleva al llano mezzo de Montilla cuando mi padre era el encargado de pesarlo cada mes de septiembre, todos los que llegaban con la uva, era el encargado de llevar las cuentas a Pepe Méndez y me trae recuerdos también de la capellanía, de la familia, es inevitable que este vino te traiga eso. Claro. Porque era lo que a veces probamos los niños chicos. Venga, vale, venga, no pasa nada, que eso es arrope, que eso es, que eso tiene muy poquito y era lo que sí nos dejaban probar, que tenía alcohol, claro que tenía. Y era el punto. Y 15 grados era el punto. Pero, pero me trae esos recuerdos, de esos campos y de ese punto de Montilla, que fueses por la calle que fueses, que eso se perdió un poco, pero bueno, se perdió porque se tenía que perder, ¿no? Pero fueses por donde fueses, había un pequeño, una pequeña mancha de uva machaca en la calle, ese aroma, porque había, vamos, machaca, trituraba la uva en cualquier patio. El olor a mosto. El olor a mosto. El mercado a rujo. Ese septiembre, ¿no? Esos meses de septiembre. Pues esto me ha recordado eso mucho. ¿Por qué? Porque es que se nota que no tiene, que no tiene tiempo. O sea, que esto es triturar un golpecito y pruébalo que vas a disfrutar. Este que estás probando es del año pasado, del 20. Un año. Un año. Fíjate. Un año. Bueno, un año. Un año mal contado. Estamos todavía en febrero. Estamos todavía en febrero. La leche. Este vino es muy bueno también. Me ha sorprendido gratamente este vino. Después está la identidad, ¿no? La identidad de tu ciudad, de Montilla, del marco de Montilla-Moriles. Creo que esto, bueno, hace que seamos unos privilegiados, ¿no? Y unos afortunados en el mundo de la etnología, ¿no? Y después, otra cosa muy interesante que tiene este vino, que a lo mejor tú me sabías de ti, ¿por qué? Que es un vino que está muy metido en el concepto gastronómico. O sea, ¿se conoce al pedro que más en la gastronomía? O sea, que no es un concepto lógico. O sea, o se consume más. Digamos que el nombre se lo aportó la gastronomía. ¿Por qué será eso? Vamos a ver. Primero, marketing. Primero es, si tú machacas un mensaje, en el buen sentido de la palabra, tú, al final, el mensaje lo cuelas. Y lo cuelas bien colado. Esto es el poco a poco. O sea, tú, una gota, en una gruta, sobre una piedra, te pasarán tres días y no verás nada. Pero pasa más tiempo y habrá un agujerito. Esa es la clave. Y este pedo Ximénez, en concreto, puesto en un restaurante, es que te va a ir con casi cualquier postre que le pongas al lado. Te va a ir perfecto. A mí no me gusta, por lo general, lo confieso, un pedo Ximénez más elaborado. porque me resulta demasiado, ya es, puf, es un festival de la diabetes, como digo yo. Y ojo, y respeto, y como no, hay unos pedo Ximénez espectaculares, que son, que se pueden cortar casi con un cuchillo. Pero me gusta este tuyo precisamente porque es más ligero, es más natural, que no tiene ni un año, es la palabra, no tiene ni un año, entonces es mucho más natural. Y esto combinado con, como te digo, un bizcochito, un dulce de hojaldre, incluso una natilla, es que esto va, y con, insisto, un chocolate negro, es que van de la mano. Pedro Ximénez y el chocolate negro van de la manita. Sí, señor. Es una combinación explosiva y perfecta. Siempre lo aconsejaré. Yo, yo, es un vino, es un vino que siempre se ha puesto a los costes, pero cuidado, yo digo, bueno, después de una comida copiosa, que sube la intensidad del Pedro Ximénez, además, yo, yo soy más, más de la opción de, o tomarlo ya como copa de sobremesa. Sí, sí, no, no, yo soy más de esa opción. Cuando ya has terminado de comer. Sí. Eso es, o este concretamente a la entrada, un entrante, o sea, igual que tomamos unos bátiles con jamón, tomamos un beco, pues tomarte una mojama con esto, tu copita, al entrar, y te, bueno, y ya juegas con lo dulce y lo salado. Y aquí, y aquí, también, cojo el consejo de Rafa Posadas, de un queso viejo. De un queso viejo también. Sí, 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 bueno, va, perfecto. Esto va a canela en rama, va, esto es, con un poquito de queso ya, o medio, un medio de queso, uff, espectacular. Y a la entrada sí que te va a ir muy bien eso. La verdad es que es un vino muy versátil, es un vino que nos aporta mucho, un buen vino, o sea, yo creo que una de los, de los, la relación calidad-precio de los vinos de postre que hay en el mundo, yo creo que este es el más interesante absolutamente de todos, Por descontado. Con un solté, con un pasito, con un cocay, estos vinos que son de postre, y bueno. Que a mí me gustan casi todos, por no decir que todos, ¿eh? Pero debo reconocer, no solo por la tierra, es que están muy bien. Y este en concreto. este sale ganando siempre. Siempre, eso ya te lo digo yo, también va a salir siempre ganando. Bueno, está muy bueno. Nos vamos a despedir porque... Sí, y además yo tengo una familia que está en Madrid, son los señores y señoritas de Onda Cero, me están esperando, yo ya tengo que, ya estoy en capilla. Te dejo que despidas tú la charleta esta, te agradezco infinitamente este ratito que ha estado con... Y yo me lo he pasado bomba, literalmente. Y nada, te espero por aquí, ¿vale? Tú despides. Pues yo despido de una manera muy simple, hagas lo que hagas, hablo siempre con este vino de Montilla, de la Bodega Robles. Salud, caballero. Magnífico de verdad, ¿eh? De la buena buena. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Venga, Francis. Gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego.